La muerte de esta Argentina científica ocurrió en Estados Unidos. Hubo un incendio en el medio, pero la justicia norteamericana está investigando esto como un crimen, o un posible crimen. Evidentemente tiene indicios para sospechar de esa situación. ¿Y qué pasó con esta Argentina de 24 años, que era una estudiante brillante cuando estaba aquí en Buenos Aires y que desde hace algún tiempo se fue a Estados Unidos y estaba también allí desarrollando una carrera excepcional? Allí estamos viendo la imagen, Dani. Camila, 24 años, la imagen del otro muchacho era su compañero con quien compartía el departamento, un chileno también de 25 años. El sábado llegaron los bomberos hasta ese lugar para sofocar un incendio. Cuando terminaron de apagarlo encontraron dos cuerpos, el de los jóvenes. Claro, pero las primeras pericias hablan de que tienen algunas lesiones que no son compatibles con el incendio en sí. Con lo cual, por ahora también se está investigando si fueron asesinados y si en realidad el incendio fue provocado para tapar el asesinato. Exactamente. Que vos, fíjate, es una maniobra bastante común en el mundo, ¿no? Los investigadores lo saben, ¿no? Quemar para borrar todo tipo de pruebas y que después, a la vista de todos, en primera instancia, sea, uy, un incendio, se quemó. Pero acá, evidentemente, hay algo más detrás. Era la mayor de tres hermanas y realmente no lo pueden creer, en Buenos Aires la familia está desesperada. Pero imaginate, los llamaron de repente, lo único que tenían de ella era todo positivo, que había viajado, obviamente con las mejores notas, con las mejores perspectivas, estaba a la altura de eso. Se había recibido a la UCA. Se había recibido, claro, pero como una estudiante brillante, había hecho posgrados, obviamente siempre su objetivo era desarrollar una carrera en el exterior. Estaba logrando los objetivos, o sea, cada vez que había un llamado de ella desde Estados Unidos, era para que la familia se pusiera contenta. Y de repente, ese llamado que sonó en Buenos Aires, les quebró la vida para siempre, ¿no? Imaginate ahora la lucha para impulsar la investigación en la distancia. Repatriar los restos también, darle una despedida. Bueno, vos sabés que están buscando a través de las redes sociales, ella no publicaba demasiadas cosas en las redes y le están pidiendo a los vecinos y a los amigos que aporten datos, y sobre todo a los vecinos, que aporten las imágenes de las cámaras de seguridad de las inmediaciones, para saber ese día sábado de este último fin de semana, quién estuvo por ahí, si pueden lograr alguna imagen de algún pirómano o alguien que haya ingresado a ese departamento con los fines de incendio. Sí, o de robo también puede ser, ¿no? Sufrieron un robo, había algo contra ellos, fue un robo al voleo, que también puede pasar, aunque no haya tanta información sobre eso en los Estados Unidos, esto ocurrió en Kansas City, exactamente. Fue un intento de robo, entraron a robarles, hubo una resistencia, bueno, todavía no queda claro, pero sí hay fuertes indicios que fue un crimen y después un incendio. Bueno, su papá es muy conocido, Ernesto Berenson, exdirector de la agencia DIN y actualmente trabaja como asesor de comunicación del Ministerio de Justicia y Porteño de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, inmediatamente al conocer la noticia, viajó a los Estados Unidos, ya están allí, por supuesto, para impulsar la investigación, para saber qué fue lo que pasó y, en definitiva, para repatriar los restos de Camila. Sí, bueno, por supuesto, vamos a estar atentos a la evolución de esta investigación para saber más. Por ahora es una noticia en desarrollo. Pero cambiamos...